La Universidad desde siempre ha estado con esta iniciativa, este proyecto que ha liderado Videoclub de Oz, que ha sido un proyecto que se ha extendido a la comunidad, a la comunidad cheneja y que ha tenido mucho éxito. Siempre hemos sido auspiciados desde esta actividad y este año hemos querido también estar parte dentro de la organización, porque vemos en el festival de cortometrajes cortos y en la escuela de cine, que ahí la gente puede desarrollar distintas habilidades, distintas competencias que están dentro de nuestro modelo educativo, como la comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo. Y además de eso, porque estar en estas actividades de un ex alumno, Sicto Valdés, el organizador es un ex alumno de la universidad, forman parte de nuestra política de vinculación con el medio. Tenemos una política de vincularnos con el medio, de que la universidad salga a la calle, sea mucho más allá al aula. Y esa es la razón principal, porque estamos nosotros hoy día también apoyando y organizando este proyecto de cortometrajes, festival de cortometrajes cortos y la Escuela de Cine Independiente. Bueno, estamos en esta etapa de la postulación de la Escuela de Cine, donde para cualquier información pueden entrar a la página clasesdecine.cl y ahí pueden entrar a la ficha para poder postular. Es una invitación abierta para toda la gente. El único requisito es justamente las personas que no tienen estudios de cine, porque está pensada para personas amateurs. Cualquier persona que quiera aprender a cómo hacer un cortometraje, nada, solamente entre, postule. Hay 40 cubos para estudiar gratis en esta escuela, que dura 3 meses, y quienes no quieren ir a la escuela se van a abrir talleres gratuitos también, donde van a haber más de 100 cubos para esos talleres. Así que la invitación está abierta para esta primera etapa, para quienes no tengan a lo mejor el tiempo de participar de la escuela. También va a poder participar, de todas maneras, en el festival de cortos, que va a ser en noviembre, desde el 24 al 29 de noviembre, y tiene en plazo hasta el 7 de noviembre, para presentar su corto, como ya mucha gente ya lo ha hecho años anteriores, esta es la séptima versión. El corto no puede durar más de 8 minutos, máximo, y de temática y género libre. Así que es cosa de atreverse y hacerle lo más.